Las mujeres que son víctimas de violencia cada vez son más conscientes de que sus derechos están siendo vulnerados y por lo tanto saben qué hacer y a dónde acudir. Cada vez hay más denuncias. La Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas emite órdenes de protección que son las medidas precautorias que se dictan a toda mujer víctima de violencia en el núcleo familiar para garantizar su seguridad. El año pasado la dependencia emitió más de mil órdenes de protección. Con la intención de garantizar su seguridad e integridad física. Dentro de estas, bueno, es importante decir que la Procuraduría en el año 2014 dictó mil cuatrocientos cincuenta y nueve órdenes de protección y en estos dos primeros meses llevamos doscientos treinta, doscientos treinta y tres órdenes de protección, ¿no? Tendientes a darle tanto acompañamiento de las víctimas para poder sacar sus cosas personales de la casa habitación o patrullajes preventivos. La funcionaria estatal señaló que las agresiones a las mujeres muchas veces obedecen a cuestiones culturales y la repetición de patrones de conducta misóginas. La Procuraduría otorga atención integral y entre ellas la atención psicológica. Tendemos a justificarlo. Es muy difícil que como víctimas identifiquemos que estamos pasando por una situación de violencia. No reconocemos. Lleva todo un proceso el querer denunciar. La Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas está realizando un plan emergente en los municipios donde la incidencia es alta. Se está implementando en cinco municipios con alto índice de incidencia delictiva que son Tuxtla, Gutiérrez, San Cristóbal, Tapachula, Comitán, Palenque. Son talleres tanto preventivos como pláticas de violencia en el noviazgo. Si usted es víctima de violencia o conoce a alguien que esté en esta situación, puede llamar al Centro Especializado de la Denuncia a través de la línea gratuita 01800 426 2666 desde cualquier parte del territorio chiapaneco. En la cámara, Christopher Canter, Antonio Mendoza Náfate, 10 Noticias.